Señoras y señores, aquí nos encontramos en la campaña Yo Leo del Ministerio de Educación. Apreciamos, si nos permite don Silvio, el ambiente que se vive acá al interior de la unidad educativa, provincia de Manaví, vemos a los estudiantes, profesores, todos están listos para ser parte de esta campaña que tiene como fin incentivar la lectura. Nos acompaña aquí Estrellita Ortiz. Estrellita, cuéntenos cuál es la labor de usted en esta campaña. Bueno, como todos sabemos, el Ministerio de Educación ha implementado esta campaña que es con el objetivo, ¿verdad? Con el objetivo de que toda la comunidad educativa no pierda ese hábito de la lectura, ya que actualmente se lee cada vez menos. Entonces, ese es el objetivo principal de lo que es el Ministerio de Educación y esta campaña se realiza todos los días, pero en especial hay dos grandes fiestas de la lectura que se realizan en el mes de junio y la otra en el mes de noviembre. ¿Cuál es la otra? Sería una junio, ¿no? Una en junio y la otra en el mes de noviembre. Y noviembre, entonces nos preparamos también para lo que es la segunda fiesta de la lectura en noviembre. Si me permite, don Silvio, vemos por aquí una amplia gama de obras de lectura, obras literarias. Por aquí vemos también la Iliada, en algún momento nuestro tiempo de estudiantes la tuvimos la oportunidad de leer. Vemos C en el puerto, por ejemplo, antología. Tenemos también para la gastronomía, ¿no? Ahora, ya, correcto. Licenciada, ¿cuál es la actividad que se pretende efectuar en conjunto con los estudiantes en esta jornada? Bueno, cada grupo de estudiantes tiene diferente presentación. La temática para en este mes de junio es la prevención de la violencia escolar. Entonces, esas son una de las temáticas. Y cada grupo tiene dramatizaciones, poesía, libro leído, dibujos, todo lo que es relacionado al ambiente de la lectura. Perfecto. Importante, en todo caso, incentivar hoy por hoy que estamos inundados de la tecnología, de las redes sociales. Es importante recordar que nosotros, cuando éramos estudiantes, hacíamos esto. Ir a la biblioteca y leer, mi estimada licenciada. Claro. Anteriormente, pongamos, nosotros no leíamos todas las páginas. Actualmente, ya no. Ya van, buscan solamente resumen y eso es lo que leen actualmente. Pero eso es lo que estamos tratando de rescatar. Porque no es lo mismo leerse un resumen que leerse todo el libro completo. Muy bien, licenciada. Muchas gracias. Aquí tenemos a la presencia de una señorita. ¿El nombre suyo es? Liliana Carolina Vaquepin. Liliana Carolina. ¿En qué año está usted? En segundo bachillerato de especialidad de cocina. Sin duda, usted tiene aquí el libro de cocina también. Importante destacar lo importante y lo destacable de la lectura para poder formarnos como profesionales. Profesionales. Vamos, profesionales. Puede ser la lectura... No, la lectura, ¿no? Sí, estoy hablando sobre la lectura. Es leer sobre... Como se dice, antes había la biblioteca, pero ahorita realmente ya no hay la biblioteca. Todo hay que investigar. Pero no está perdida la biblioteca. Pero aún sigue la biblioteca. Perfecto. Está aquí la demostración que subsiste la biblioteca. Aquí tenemos un caballero acompañado. ¿El nombre suyo es? Gonzabay. Gonzabay Lucas. Gonzabay Lucas. ¿Su nombre? Michael Gonzabay Lucas. Mira, ahí tiene sus compañeros que nos están ahí saludando. Ayúdenme con una toma. ¿Cómo dicen los compañeros? Acompanes, vamos hasta allá a la cámara. Vamos hasta allá. Vamos hasta allá a la cámara. A ver, vamos hasta allá. A ver qué dicen. Le tienen miedo las cámaras. A ver, ¿ustedes leen o no leen? ¿Cuántos leen ustedes? A ver, ¿cuántos leen? Todos leemos. ¿Todos leen? Me tenía un color. Bueno, seguimos acá. Cuénteme, ¿es en estos momentos qué estamos nosotros leyendo? ¿Qué estamos nosotros motivando? ¿Qué estamos haciendo? Este es el objetivo de la campaña. Sí, este es el objetivo de la campaña y estamos aquí organizando esta actividad y para que todas las personas, todos los padres de familia puedan venir a disfrutar. Perfecto. Vamos entonces a estar pendientes del programa. Vamos a ver qué están haciendo acá otros estudiantes. Tenemos aquí la exposición de varios trabajos. Tenemos aquí una actividad que se está haciendo. Licenciada, ¿en qué consiste? A ver, chicas, se me fueron. Le tienen miedo la cámara. O a don Silvio. ¿En qué consiste? Bueno, este es un concurso de dibujos. Son temáticas relacionadas a la prevención de la violencia. Entonces, usted va observando y de ahí va votando en lo que es aquí en la cajita. Usted dice, bueno, me gustó el dibujo que está allá. Dice, no, el abuso infantil. Y usted vota por ese dibujo. Y a la final, sí. Esa es la temática y ese será el ganador, ¿no? Exactamente. El ganador del estudiante se va a sentir motivado. Esa es motivarle porque son, mire, son hechos por ellos mismos. Entonces, imagínate, de esa manera uno lo instante. Perfecto. Con este ambiente literario de lectura, de concursos y la presencia de acá de los estudiantes, fundamental, entonces, motivar, incentivar desde la casa, padres, familia, estudiantes, con este asunto de la lectura que hoy, con la inundación de la tecnología, sin duda, es difícil, pero hay que hacerlo, hay que motivarlo. Y este es el objetivo del Ministerio de Educación. Desde acá, al interior de la Unidad Educativa Provincia de Manaví, con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes, Tony Quijije.